La Santa Iglesia Catedral ha acogido este miércoles una misa funeral en recuerdo de los fallecidos a causa del coronavirus. El obispo de Córdoba presidió esta homilia ante un nutrido grupo de autoridades y de fieles que se dieron cita en la mezquita catedral. Demetrio Fernández destacó en la ecualistía el papel de los profesionales sanitarios e hizo un llamamiento a la solidaridad en estos momentos complicados para todos, así como a la oración para recordar a los que nos encuentran entre nosotros. El pastor de la diócesis recordó que la vida es para vivirla, disfrutarla y gastarla en el servicio de los demás, aunque cuando la muerte viene, de esta manera tan cruel, siempre nos parece injusta, pero la fe nos dice que la muerte no la ha inventado Dios, sino que Dios genera la vida. Para finalizar, el obispo insistió en trabajar todos juntos por la paz y la convivencia tras un desastre colectivo.